Amigos, bienvenidos a un nuevo video de La Cosecha. Con todos ustedes, les presento a El Javeta. ¿Qué haces? ¿Qué haces, amigo? ¿Qué haces, Mirvín? ¿Cómo estás? Contento. Primero que me hayas invitado. Feliz y muy, muy, pero muy nervioso. Mi amigo está nervioso porque piensa que le va a preguntar qué hizo con el dinero que se ganó y va a decir que se lo gastó a su mamá como Brandon. Sí, en el movies. Pero no, el día de hoy vamos a conocer a El Javetas. Vamos a platicar un poco sobre todo lo que ha hecho y qué es lo que va a hacer en los próximos años de su vida. Va a estar bueno, va a estar bueno. Porque creo que ha traído... Bueno, has traído una polémica ahí en tus redes muy cañona. Para empezar, para toda la gente que es la primera vez que te ve, que te está viendo en un video, cuéntanos, ¿quién es El Javetas? ¿Quién es El Javetas? Bueno, El Javetas es papá, es esposo, es conductor y locutor de radio. Ok. Pero mi principal misión es ser un buen papá y un buen esposo a la vez, ser un buen esposo, buen amante, buen novio, buen amigo, buen todo. Con mi esposa. Con mi esposa. Ah, claro. Con mi esposa. No piensen mal. Oye, qué chido y co... Y bueno, a ver, vamos por partes. ¿Cómo empezaste a ser locutor y conductor? Ok, bueno, castigado. Empecé telecastigado. Porque, bueno, yo cuando estaba en la prepa, ya sabía que me quería dedicar a la comunicación. ¿En qué prepa estuviste? En la 9, la poderosísima 9. ¿En la 9 que está atrás de Sam's? Sí, es correcto. A mí me dijeron que si quería estar ahí y no quise. ¿Se te hizo chola? Se me hizo chola y malandra. Sí, la verdad. Saludos. No, no, te voy a decir por qué. Porque estaba muy lejos de mi casa, güey. Pero era la única... Yo vivía en La Linda con mis papás. Uh, ay, eras fresón. Sí, soy. No, siempre vivía en La Linda con mis papás, pero entonces yo estaba en la 22, güey. Claro, pues ahí está en corto. Exacto. Entonces, algo que a lo mejor no saben es que yo una vez dejé cuatro terceras, güey. Entonces, no sé si en todas las prepas era igual, pero en la 22 no podías dejar cuatro terceras, nada más puedes dejar tres terceras. O sea, te excediste. Exacto. Entonces, ¿y sabes por qué me excedí? Porque el día que iba a presentar una de esas terceras, me fui de viaje a Disney, güey, con mis papás. Lo vale, o sea, es válido. No, no, espérate. Materias hay muchas, Disney uno. Esto nunca lo he contado, nunca lo he contado. Entonces, pues, reprobé, dejé cuatro terceras y me suspendieron de un año. Estuve suspendido un año en mi vida. Año sabático. Sí, un año sabático. Qué bueno, después no lo hizo sabático. Estuvo chido porque entré a trabajar a radio. Ah, pero bueno, entonces te iba a decir, cuando pasan seis meses me dicen, ¿sí se puede entrar ya? Pues lo único que tiene irregular es la prepa 9. Y luego abrí Google Maps cuando iba empezando Google Maps y le dije, a ver, prepa 9, no sé qué. ¿En qué año fue? No, pues fue, ¿cuántos años tienes? ¿Cuánto estás en segundo semestre? En el segundo, 17, ¿no? 18. Pues fue hace más de 10 años. ¡Ay, madre! Entonces, Google Maps iba empezando. Entonces, abro Google Maps y digo, no, está cañón. No, mejor me espero un año. Sí. O sea, ¿y te ibas en carro o en metro? No, pues no tenía coche. ¿En camionazo? Era camionazo. No, y las 9 sí están peligrosos los camiones. Ah, y luego era de noche. O sea, te voy a tocar el año. No, dije, no, bueno, entonces estabas en la prepa 9. Es correcto, estabas en la prepa 9. Finalmente, un amigo nos convence a todos de meternos a la carrera de administración para fortalecer nuestra amistad y ahí vamos a suponer a encontrar novias porque había muchas chicas y todos estábamos solteros y demás. O sea, fue una barra mensísima que se fumó mi amigo Canelo, que le mando un saludo. Total, nos convence a Eduardo, que es uno de mis mejores amigos, y a mí. Sí. Ellos dos son mis mejores amigos. Ok. Dice, ¿sabes qué? Ahí, pues mira, hay muchos chavos, muchas chavas. Se va a poner con ganas el ambiente. Tenía esa idea de universidad, fiesta y todo, que así lo fue, pero no era. High School Musical. Sí, es correcto. Voy a llegar, voy a andar bailando con balones y todo. Entonces, pues, duré dos semanas en la carrera. ¿Dos semanas? Dos semanas, así. No, o menos, una semana y media. ¿Qué? Así. ¿Una semana y media? Me dieron una tabla contable, no sé cómo se llama, y dije, ¿sabes qué? Esto no es lo mío, soy malísimo para los números, no se arma. Me paré del salón, me salí, me di de baja, llegué a la casa con mi mamá. Dije, mamá, ¿me salí de la carrera? Mi mamá no me lo creía porque había pagado un chorro de cosas. Y mi mamá, pues, quería infartar y, pues, me aplicó la de mamá regañona que no quiere holgazanes en la casa. Ajá. Entonces, me dice, tienes que buscar un jale. Y yo, mamá, ¿dónde voy a encontrar un jale? O sea, tengo 17 años, no sé hacer nada. O sea, ¿cómo lo voy a hacer? Me dice, pues, aquí no quiero flojos en la casa. Tenía un tío que era director de producción en Canal 53. ¿El de la uni? El de la uni, es correcto. Sí. Y mi tío dice, pues, vente, jala cables aquí, recoge cosas, mete a hacer mandados y te doy la carrera. O sea, dice, yo te pago el primer semestre. O sea, te doy una beca para que pagues uno o dos pesos, no me acuerdo cuándo me iba a salir. Ajá. Total, voy. ¿Literal? ¿Uno o dos pesos? Era beca al 100% casi. Ok. Y literalmente voy, empiezo a hacer como un tipo servicio. Ok. Y un día, un locutor falta. Y de que, oigan, pues, ¿saben qué? Metanse y presentan rolas. ¿Pero era carrera en comunicación? Todavía no. Esa era nada más para, yo considero una beca y que me metí a la carrera que yo quisiera. Ah, todavía no te decía. Ajá. Ahí el tío, en administración. Vete a FIME, bro. Ok. Entonces, lo que yo hago fue, pues, ahí me meto a la cabina, empiezo a presentar rolas, mi tío me escucha, tira palanca con el director, el director va a escucharme, les gusta mi timbre, todo. Ajá. Y me dicen, ¿sabes qué, Javi? Échate un programa. Y yo, órale, va. Empecé a hacer un programa, nos fue bien, después me mandan a televisión ahí mismo en la uni. Ajá. Y así es como empiezo. Entonces, y ahí yo dije, pues, me gusta hablar, me gusta crear, me gustan todas estas ondas, pues, déjame estudio comunicación. Y es como, me meto a la carrera, dije, pues, ya vengo acá, ya me la sé, agarro el 209, después el Tigre Bus, y llego ahí a Mederos. Ok. Y entonces, pues, ahí le di, ahí le di, y me quedé en la carrera de comunicación. Y así fue como empecé a estudiar la carrera. ¡Qué chido! Y empecé en los medios. Ok. Y estuviste jalando un rato en el Canal 53. Sí, y luego ya después de ahí me fui a picar tantita piedra tevasteca. ¿Sí? Duré casi nada. ¿Por qué? Porque, pues, no llegamos como a un acuerdo y como que no estaban de acuerdo en que yo no quisiera hacer varias cosas. ¿Cómo qué? Tirar carro. Ajá. Ajá, porque, haz de cuenta, me gusta tirar carro. Sí. Pero no me gusta tirarle carro a alguien que yo veo que no se le tiene que tirar carro. Ok. Porque en ese momento, tal vez no esté en su mejor situación. Y ese carro que tú le tires a esa persona, lo puede dañar. Sí, claro. Entonces, pues, yo no estuve de acuerdo. Después piqué piedra y un multimedia con el señor Chavana. Ajá. Pero, no. No, no. Tampoco estudió. No, Sofía y yo me acuerdo que es una vez lloramos. ¿Qué? Sí, o sea, estaba... ¿Te hizo llorar Chavana? O sea, no Chavana, tipo, el ambiente que... ¿Por qué? Pero en el que estábamos. Está tan cañón. ¿Por qué? Íbamos al programa que se burlaban de nosotros, pero teníamos un sueño, ¿sabes? Que era vivir de los medios de comunicación. Ok. Ya en ese entonces, estaba en FM Globo también, cuando estaba con Chavana. Ok. Y me acuerdo que nos tiraron un carro bañado. ¿Por qué lloraste? Porque me habían humillado mucho. ¿Neta? Sí, 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 claro. ¿Qué te dijeron? Se estaban burlando de mí. A Sofía y a mí nos estaban dejando como vatos incultos, por no decir palabras fuertes. Ajá. Y me sentí tan mal que de coraje lloré. O sea, me fui atrás de las gradas y Sofía me abraza, ella también llora, yo lloro. Y es donde le digo, ¿sabes qué? Esto no está en nuestro plan de vida. Nosotros ya teníamos la visión de ser youtubers. Y le digo, ¿sabes qué? Porque si seguimos haciendo esto, va a acabar mal. Para esto también mi jefe de radio me había dicho, Chino, que le mando un saludo, me había dicho, Javi, ¿sabes qué? Es que aquí estás en Globo, estás en un programa con Lorena Cortinas, un programa de psicología donde me dejaban como un cuate súper inteligente, hacía intervenciones con César Lozano en la mañana. Decía, pero vas a Multimedios y te dejan como el más menso del mundo y el programa se trata de curársela de ustedes. Entonces dice, decidete. Hablo con el productor y le digo, ¿sabes qué? Dame chance, o sea, no me tires tanto carro, o sea, sí tírame carro, pero con cosas más leves o no sé. Y el productor me dice, ¿sabes qué? Pues si te gusta, aquí es así, vámonos. Y me corrió. ¿Y te fuiste a Multimedios? Y me fui a Multimedios. Pero eso fue un ratito, ¿no? Sí, fue muy poquito, gracias a Dios. Ok. O sea, que no seguí ahí. O sea, obviamente de Multimedios reconozco la grandeza que es y reconozco que es una excelente televisora, pero en ese momento con el productor que estaba, sí estaba muy pesado. Ya no está el productor. ¿Quién era? Diego. Ah, contigo es un día. Ok, ok. O sea, y Diego estaba haciendo su jale. Ese es su jale, su jale era hacer show. Ok. Lastimosamente el show era conmigo. Y ahora es tiktoker también. También es tiktoker. Y ahorita me cae de poca, o sea, es un cuate que a mí lo quiero bastante. Ok, qué chido. Pero en ese momento sí lo odiabas, o sea, Diego, te la bañas, o sea, estás arruinando mi sueño, carnal. Ok. Y en TVA Seca, ¿por qué no te quedaste? ¿Qué programa estabas ahí picando piedras? Te veí. ¿Y tampoco te gustó? Pues, no es que no me gustara, sino que había una chava que se llamaba Gasparina. Ok. Y yo le tenía que tirar carro. Ok. Entonces, yo no le quería tirar carro a Gasparina. Ok. O sea, porque era una chava que había vivido momentos muy difíciles en su vida. Y como que, pues, para que yo le estuviera tirando carro y a veces no lo hacía. Y a veces se tenía que hacer para hacer show. O sea, era ese momento en el que la televisión regia, el contenido era ve y tira carro a la televisión. Ok. Entonces, no cumplía con el perfil, este, hablan conmigo de producción y dicen, ¿sabes qué, Javi? Pues, gracias, pero necesitamos otras cosas, necesitamos a alguien más alivianado. Y yo, pues, ni modo, ¿qué lo hacemos? O sea, adiós, güey, bye. No, pero déjame te digo que, digo, yo como consejo te puedo dar, que te puedo dar después de haber trabajado muchísimo tiempo en medios y estado en programas similares, creo que has hecho lo correcto. O sea, siempre tener tus principios y convicciones antes que todo es lo mejor que tú puedes hacer. Claro. ¿Por qué? Porque un día, amigo, te puedes arrepentir de lo que hiciste, güey. Te puedes arrepentir y lo que dices ahorita en un medio de comunicación se queda para siempre, güey. Está grabado. Para siempre, güey. Y eso es una virtud que ahora tienen los medios de comunicación que antes no existían. Y todavía yo trabajé en un medio de comunicación. Cuando yo trabajé yo en radio, cuando yo trabajé en multimedios al inicio, YouTube no era lo que es ahorita. Sí, claro. Entonces, lo que nosotros hacíamos en televisión y las babosadas que yo llegué a hacer en televisión, que eran unas estupideces, güey. Sí, sí, claro. Doy gracias a Dios que no están en YouTube, güey, ¿sabes? Sí, sí, sí. Doy gracias a Dios que no están en YouTube. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque mi hija lo va a ver un día. Entonces, yo ahorita estoy súper tranquilo. Porque sé que si mi hija ve YouTube y busca estupideces de Irving Tomayro, no las va a encontrar. Claro. Pero las pudo haber encontrado si yo las seguía haciendo unos tres, cuatro años después. Sí, sí, claro. Y ahorita yo te voy a ir a la tele y hacías cosas chidas. Sí, exacto. Porque, bueno, quizás se alinearon las cosas, ya me casé, ya yo pensé más como señor, ¿verdad? Sí, claro. Como hombre de familia. Te señoreaste, te señoreaste, sí, ilegal. Pero llegué a trabajar con banda que yo decía, madre, güey, o sea, estás haciendo eso en televisión, no sabes lo que estás haciendo. Sí. Pero, pues, es difícil para muchas personas a veces entender eso, que a lo mejor algunas secciones te pueden perjudicar, no en ese momento, a lo mejor te dan risa en ese momento, pero pasan tres años y vuelve a salir ese video. Está con los políticos. Y ya voliste, ya voliste. Sí, 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 o sea, pasan los políticos bien cañón, yo lo veo ahorita, que algo que hicieron hace siete años. Sí. Algo que hicieron hace bastante tiempo, se lo sacan. Y ese era mi miedo, o sea, yo le decía a Sofí, ¿sabes qué? O sea, si en nosotros esto no nos sirve, es en otra parte. O sea, y Sofí y yo somos personas muy religiosas. Bueno, Sofí más que yo, la neta, Sofí es hija de pastores. Ok. Entonces, para Sofí todavía era un mayor reto, o sea, hacer ese tipo de cosas. ¿Qué religión es? Sofí es cristiana. Cristiana. Y sus papás son cristianos alivianados, pero como quieran, o sea, a ver. Ellos son los que hacen las celebraciones. Sí, 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 es correcto. Ok. Ellos todos los domingos ahí se juntan y está chido el cotorreo que ellos tienen. Ok. Yo soy católico, pero yo me adapto, o sea, yo donde esté, donde haya música, yo ahí le bailo, o sea, la neta. Y tú le entras a la celebración y todo. Sí, sí, Simón, o sea, el punto es alabar. Ok, ok. O sea, y me la paso chido. Pero eso también creo que fue parteaguas para que tomara música. No, imagínate, y su familia viendo que le estaban teniendo carros, ¿sabes? A lo mejor. No sabes, el hate que le llegaba, no a nosotros, a sus papás. ¿Qué? O sea, decían, ¿cómo? La hija del pastor ahí haciendo eso. Por ejemplo, Sofie, la verdad, le tiraban gachísimo porque Sofie no quería bailar redetón. Ajá. Ya ves que todas iban hasta abajo y todo. Ese es el programa de la noche. Sí. Está bien, de eso se trata, de divertirse, de bailar, de cotorrear. Pero Sofie decía, es que yo no puedo porque esos no son mis principios. Exacto. Y yo recuerdo una vez, mucho, que yo empecé a hacer TikToks y me llega una señora y me dice, mi hijo, están bien padres tus TikToks, pero no te creo nada porque estás en Multimedios. Y yo, damn. Boom. Y fue donde yo, ahí me explota la cabeza y ahorita no sabes lo agradecido que estoy con Dios de que en Multimedios me hayan dicho, no, te vas. Porque a lo mejor si hubiera seguido en Multimedios en ese programa específico, porque en Acábatelo pues bien chido, es un programa jóvenes, tal vez de start es también súper chido, que era un programa así para chavos, pero a mí me tocaba estar con Chavana en donde pues en la tiradera estaba todo lo que da. Era otro cotorreo. Quizás si me hubiera ido bien, no estaría viviendo lo que estoy viviendo ahorita. Y lo que tanto oré en ese entonces, pues a lo mejor Dios era como que, hey, brother, te lo voy a quitar porque tengo acá los TikToks para ti. O sea, y te voy a dar los TikToks y te voy a dar otro en donde la misión de mis TikToks y la misión de mis videos de YouTube es promover el amor y se acabó. Y eso es lo que yo buscaba toda mi vida. Decía, sabes que yo quiero vivir de los medios, quiero vivir de todo, pero de una buena manera. O sea, quiero que la gente vea y diga, qué chido los videos de ese vato. O sea, no que digan de que, ah, qué menso. ¿Sabes? ¿Cuál fue el TikTok que, pum, te dio para arriba? El primero con Blanchel. Ok. Blanchel tenía dos años. Vamos a ubicar a nuestra audiencia, ¿no? Porque sé que en este momento hay un crossover de audiencias así cañonas. ¿Quién es Blanchel? Mi motor en la vida junto con Abril y Sofía. Es mi hija. Ok. Es tu primera hija. Mi primera niña. Ok. Entonces, ¿hiciste un TikTok con ella? Ajá, sí. Hace cuenta que un accidente también, o sea, te digo, o sea, era Dios. Moviendo sus piezas. Ajá. Así es la máxima expresión. Estábamos, llegamos a la casa. Sí. Mi mamá no estaba, mi papá no estaba, mi hermano no estaba. Nadie contestaba a los celulares. Y yo estaba con Blanchel afuera. Y yo le dije, pues, ¿qué hago para entretenerla? Dije, pues, voy a hacer un video y lo voy a subir. En ese entonces, mis videos llegaban a unos, ¿qué serán? 20 mil vistas, 10 mil. O sea, porque hacía comedia sana. Era la alternativa sana que había, porque no mucha gente hacía TikTok. ¿Eso fue hace poquito? Hace como un año, cacho. Ok. Entonces, yo hacía como comedia muy sana y la veían como que niños, niñas, así. Ese público. Entonces, hago el video con Blanchel, le doy un diálogo. Mi hija lo hace, hacía la primera. Dije, órale, como que lo hace muy bien. En donde yo le decía que si me dejaba tener amigas, ella decía que no. Y se ponía celosa. Decía que ella podía ser la única mujer en mi vida. Ajá. Y el video se fue viralsísimo. En ese entonces, yo tenía como, ponle aquí unos 17 mil seguidores. Ajá. Y con ese video subía unos 30 mil. Ok. Así, boom, brinqué. Y ese video fue mi, yo llegué como a 800 mil vistas. Ok. Eso para mí era, wow. Wow. Era de que algo, yo decía que no puede ser 800 mil vistas. Dije, o sea, está baratito y lo estoy yo. ¿Eso fue en TikTok? Sí, eso fue en TikTok. Ok. O sea, yo me emocioné mucho porque dije, 800 mil vistas. Y dije, oye, pues a lo mejor a la gente le va a gustar una bebé en TikTok. Ok. Y dije, voy a empezar a hacer más videos con mi hija. Y leí. Y pues ya, Danchel se hizo bien popular, pero después me enfrento a que TikTok quita a los niños. Entonces, ¿ya no te dejaron que saliera tu hija? No, me andaban cerrando la cuenta. Cuando tenía, llegué a los 800 mil, un millón, y es la primera advertencia que me hace TikTok. ¿Qué? O sea, TikTok me dice, ¿sabes qué? Si tú sigues subiendo, publicando a menores de 13 años. Sí. Entonces, cerramos tu cuenta. Y yo de que, ¿y ahora qué hago? O sea, es como que todos mis videos son con mi niña. Soy un papá. O sea, ¿cómo voy a ser papá a TikTok si no hay una niña? Ok. Y Blanchel sale de TikTok por un tiempo y es donde empiezo a grabar videos como novio. Ok. Todavía no me casaba con Sofi. Ok. Todavía no nos echábamos la torta. Entonces, empecé a grabar con ella videos y es donde fue, nos vamos más para arriba y lo empecé a meter. Vi la manera de cómo Blanchel pudiera entrar. ¿Cómo? Entraba en segundo plano. O no bailábamos. O simplemente dejaba los clips menos de dos segundos de Blanchel. Ok. Clips más rápidos, diálogos más rápidos. ¿Qué son cosas que tú fuiste como entendiendo que TikTok no los iba a detectar? Y ahorita TikTok sigue sin dejar niños, pero subo un chorro de videos con mi hija y no los detectan. ¿Por qué haces ese tipo de trucos? Ajá, hago esos truquitos que fui aprendiendo. Ok. Y veía el contrato donde firmas cuando aceptas condiciones. Ajá. Me lo enviaron y ya veo qué cláusulas puedo utilizar a mi favor para que se aparezcan niños. ¿Como por ejemplo esos que me acabas de decir? Ajá, es correcto. O que no hagan movimientos pélvicos. Ok. O que nada más se les vean, por ejemplo, los hombros a la cara. ¿Sabes? O sea, que no se vean de cuerpo completo. Ok. Porque si no, te censuran el video y yo siento que a mi altura ya me pueden fumar. Sí, claro. Porque ya tengo varias advertencias. Sí, sí, claro. ¿Como cuántas advertencias te ha llegado de TikTok? Unas tres. Oye, ¿y has entablado conversación alguna vez con alguien de TikTok? Que le digas, eh, no te pases del ancho. Con los servidores. O sea, porque sí me he contactado vía, ellos, se supone que mi cuenta una vez estuvo en el proceso de ser verificada. Sí. Pero por todas estas faltas a las normas de comunidad, que TikTok se me hace bien extraño. Porque hay contenido explícito. Sí, cabrón. O sea, yo digo, ¿en qué página estoy? Exacto. Y censuras al cuate que sube cosas de la familia. Exacto. Entonces, yo llegué a decirle, ¿sabes qué? Pues es que no estoy haciendo nada. Y es como que, ah, es que las normas de la comunidad, quién sabe qué. Total, dejé que ahí muriera. Vi contratos. Dije, ah, ok, esto sí lo puedo hacer, esto no. Y como quiera, empecé a hacer YouTube, que creo que lo hice a buen tiempo antes de que me hubieran... Porque pasé por un shadow ban. ¿Qué es eso? Me baneó la aplicación un tiempo. ¿Por qué? Hace cuenta que yo pasé, por ejemplo, de mis videos de tener 3 millones, 4 millones, se bajaron a 100 mil y los 80 mil y los 50 mil. ¡Guau! Por las advertencias que había tenido de la niña. O sea, te baja como el engagement al que tú alcanzabas anteriormente y... De un día para otro, así, o en horas. ¿Qué? Así de que estaba cañón, de que una noche tenía de que los millones y los 100 mil, 80 mil, 50 mil. Y dije, tengo que hacer algo. ¿Y qué sentiste, güey? Sentí bien gacho. Dije, ¿qué pedo? Dije, ¿por qué? O sea, ¿por qué si hay rico, rico? Y bailando así, de que súper explícito. Y censuras al cuate que está promoviendo el amor familiar. Y eso me frustró. Y dije, ya no vas a hacer TikToks. Y luego recordé que la misión de mis videos era compartir el amor y promover la familia. Y decir, soy pro vida, soy esto, vean, sin decírtelo explícitamente. Entonces, dije, si me ven cuatro personas, que me vean cuatro personas. Dije, la misión es que si esas cuatro personas yo las puedo tocar, pues ahora le va. Y empecé a utilizar una estrategia también aparte para salir del baneo, que yo mismo me fumé y me inventé. Y es como salí. ¿Y estás seguro que ya saliste de ese baneo? Sí, ahorita ya otra vez pegamos los meloncitos. Ok. ¿Y cómo le hiciste para salir? Guau. Empecé a activar el call to action, o sea, el llamado a la acción. Ajá. Empecé a que todos mis videos fueran necesariamente compartidos. Empecé a hacer tipo tutoriales tiernos, cueros. Empecé a hacer videos que se pudieran dedicar a tu pareja o a tus hijos o que etiquetaras a las personas que más querías. Entonces, fue como a TikTok ya no le quedó otra opción. Sí, claro, porque ya lo están haciendo. Más que quitarme del baneo. Ok. O sea, yo decía, voy a hacer un video para que lo vean cuatro millones de personas, que era lo que antes tenía normalmente, y TikTok me daba 600 mil vistas. Dije, ok, se vale. Y lo dije, ¿sabes qué? Ya eran 600 mil. Ahora voy a volver a hacer otro para que lo vean millones de personas, pero esta vez TikTok me daba 700 mil. Y así me fui hasta allá a estar normal. Y llegaste a un nivel que todavía te superaste, ¿no? A lo que normalmente te estabas viendo, ¿no? Sí, porque también ya me di cuenta que TikTok ya no promueve tanto los videos. Por ejemplo, creadores de contenido que crecieron conmigo, ahorita, pues no sé, andan como en las 80 mil, 90 mil vistas, y nosotros seguimos promueyendo tal vez las 900 mil, las 600 mil, a veces los millones y todo eso. Entonces, creo que vamos bien. ¿Crees que cuando eres, cuando tú creas una cuenta de TikTok, llega un momento en el que te empuja cañoncísimo, pero ese empuje se termina en un momento y llegas a ser, pues sí, sigues con tus 5 o 8 millones de seguidores, pero tus vistas bajan. Sí, 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 claro. Y eso le pasa a muchas personas. Pues digo, porque yo he visto cuentas así. Sí, yo también. O sea, hace dos años conocí a muchos TikTokers que tenían millones de seguidores. ¿Haztú haces eventos? Sí, exacto. Hicimos un meet and greet. Y yo decía, wow, estos chavos le están yendo increíble. Y ahorita los veo y no tienen tantas vistas en sus TikToks. Es que son cuates, yo siempre se los he dicho porque varios son amigos. Les digo, es que, brother, la tendencia cambia. O sea, si tú antes dabas risa haciendo, por ejemplo, un sonido, no lo puedes hacer un año entero. Digo, el público se renueva, el público quiere otras cosas. Tú eres creador de contenido. O sea, no eres Ricky Martin, no eres Maluma. Eres un cuate que está entreteniendo a las personas y el entretenimiento cambia constantemente. Tú lo has de vivir. O sea, eres un cuate que yo he visto tu carrera. ¿Cómo te veía de DJ y cómo fuiste evolucionando? Y luego empezaste a hacer distintas cosas. Y ahorita estás en donde estás porque has sabido adaptarte a las nuevas tendencias. Gracias. ¿Sabes? Y es lo mismo a la hora de crear contenidos. Por ejemplo, Sofía y yo salimos con un nuevo plan de contenido, creo que mensual. Ok. Entonces, nunca, si tú ves, analizas mis videos, sí, todos pueden parecerse, pero están dichos de distintas maneras para que el público siempre esté como que, hey, qué onda, qué onda, qué onda, qué onda. Qué chido. Sí, esa es la tirada con la que nosotros trabajamos. Oye, ¿y Sofía la conociste siendo TikTok? Cuéntame un poco sobre Sofía. Yo fui productor de Sofía. No manches. Sí, sí, sí. Productor de su vida. Es correcto. Ya soy el clima de maniquera. No, no, no. ¿Cómo conociste a Sofía? Bien gordita, pero bonita. No, no. No físicamente, güey. Y yo al lado. Éramos muy distintos, ¿síste, Sofía? ¿Y ya cambió todo? Sí, ya cambió, yo soy el patrón. Ok. Es que yo conocí a Sofía cuando teníamos, yo me acababa de separar. Ok. Ajá. A ver, momento, espérense. Para toda la gente que está viendo por primera vez a Javetas, crossover de audiencias, ¿te separaste de quién? De Blanca, la mamá de Blanchel. Blanca es la mamá de Blanchel, ¿verdad? Se llama. Sí, sí, sí. Que es tu hija preciosa que conocí hace poquito. ¿Y anduviste con ella? ¿Eran esposos? No. Fuimos novios. Ajá. Tuvimos a Blanchel y después las cosas no se dieron. Ajá. Cada quien decía, pues, seguimos siendo papás, pero dijimos, ¿sabes qué? Pues, tal vez como pareja no la armamos por diversas cosas que pasaron en esa situación. Pero nunca se casaron. No, nunca nos casamos. Ok. ¿Y te pasó por la mente casarte? En ese entonces, es que era muy complicado la situación. ¿Sí? De verdad, sí. Eran situaciones en las que pues, estábamos liando con que para empezar estábamos bien chavitos. ¿Cuántos años tienes ahorita? Tengo 20, acabo de cumplir 24, el 21 de abril pasado. O sea, ¿tenías qué? ¿20? No, tenía 19. 19 años. O sea, 19 recién cumplidos. Ajá. Cuando me enteré que iba a ser papá. Entonces, o sea, no tenía, para empezar no tenía ni en qué quedarme muerto. Ok. O sea, porque yo vengo de una familia humilde. Ok. Entonces, no tenía, no tenía nada que ofrecer, nada. Intento buscar trabajo, pero pues, yo pienso que la poca experiencia, la corta edad, la pobreza y todo fueron los que nos hicieron estallar. ¿Sabes? Éramos niños todavía. Estábamos en pañales. Ok. Yo sé que muchas parejas tienen hijos desde los 16 y se quedan y ya tienen 50 años y se les fue con ganas. A nosotros no. Es que, digo, güey, eso le pasaba a nuestros abuelos. Sí, sí. Mi abuelo se casó con mi abuela a los 14, 15. Y se la robaban del rancho y tenían 12 hijos. Pero, güey, ahorita está muy cabrón que puedas, este, que, bueno, mantener una familia a estas alturas, trabajando tú solo a los 18 años, güey, creo que, o sea, estaba pelada. Estaba cabroncísimo. Bueno, ¿entonces? Y, pues, decisiones de la vida deciden que nos separemos. Ajá. Este, los dos creo que tomamos la decisión. Ella, pero siempre fuimos muy buenos amigos. Ok. ¿Sabes? ¿Eran amigos antes de andar? De ella, de Blanca, no. O sea, los conocimos y de volada, o sea, entablamos una relación. Sí. Pero tornaba complicada porque ella estaba en Estados Unidos, yo estaba acá en Monterrey y todo eso. Entonces, ya, era como que, era muy difícil. Diferencia. Y la única vez que vino, sácatela. No, 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 o sea, vivía aquí, pero se fue para vivir allá. O fue por email, o qué onda. Sí, yo digo, fue por Skype. ¿Por Skype? No, pero cuando, pero diferencia cuando conozco a Sofi. Ajá. Si yo me acuerdo que yo vi a Sofi, pero Sofi tenía novio cuando yo la conocí. Sácatela. Ahí está, pero es que te vas, Sofi y yo fuimos muy, ella y Sofi, yo sí fuimos muy buenos amigos. Ok. Porque Sofi a mí me agarró todo depresivo. Yo admiro mucho a Sofi que yo era un vato así de que súper depresivo, que, eh, ¿para qué vivir? ¿Quién sabe qué? O sea, mal. Estaba de flaco, así que chupado, de que mal. Y Sofi siempre fue esa buena amiga que aparte de ser mi compañera de trabajo porque yo era su productor. Ah, sí, es lo que ibas a contar, ¿verdad? Haz de cuenta que yo le hablaba de que era la que me apoyaba. Sofi, oye, ¿sabes qué? Tengo este proyecto, ¿cómo ves? Te lo quiero entregar para que tú lo hagas, y sofi como que siempre ha sido de que buena onda y nos quedamos horas hablando en el teléfono y tenía novio. Pero era de trabajo, te lo juro que, o sea, que nada que no fuera de lo normal. No es cierto. Te lo juro, no, te lo juro. Eso no existe, wey. Sí, wey. ¿Cómo te se quedaban a trabajar? Wey, nadie quiere hablar por teléfono en el trabajo, wey. No, es que era... No, tú te quedabas porque te gustaba. Sí, o sea... Ya a esas alturas lo puedes decir. Sí, o sea, me gustaba hablar con ella, la mejor lo disfrutaba, yo, yo sí estaba, yo estaba solterísimo. Ajá. Sofi estaba terminando su relación. Sí. O sea, Sofi ya estaba de que cortaba y volvía, cortaba y volvía. Sí, ya en esas alturas. Se quedaba chopeando. Entonces, de repente, no te digo, a mí no me gustaba Sofi físicamente, pero me gustaba mucho hablar con ella porque yo no tenía mente para enamorarme. Sí. ¿Sabes? Y Sofi, pues, menos decía, a veces te va a cuantas compañeros de trabajo. Y empezamos a hablar tanto, 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 que llega un punto en el que ella termina con su novio, me cuenta y yo de que, ay, no manches, no, pues, te mereces a alguien mejor y quién sabe. La típica, la típica. Que te reba, que te reba. Necesitas a alguien que te valore. Sí. ¿Y luego? Y, total, seguimos hablando y recuerdo que ahí Sofi, Sofi siempre ha tenido bastante P. Terminó con el novio y hace cuenta que termina con el novio y cambia Sofi, o sea, se pone que, bueno, al menos mis ojos le empiezan a ver guapísima, como que se desbloquea mi mente. Sí, porque ya no tenía novio. Sí, aparte, ya Sofi, hubo un proceso en el que adelgaza así de que bastante se pone súper fitness, le echó ganas a todo lo que tal vez como estaba en una relación que no le daba mucho, quizá, pues, no tenía cabeza para eso. Ok. Entonces, yo digo, oye, qué chido, está bien guapa y bien buena onda y Sofi es súper niña de casa. Ok. Entonces, yo dije, oye, pues, como que sí me empieza a llamar la atención. ¿Dónde trabajaban? En el 21.6 de Houston, Texas. Ah, ¿estaban trabajando allá? Trabajamos aquí en Monterrey, pero lo enviábamos a Houston. Ah, ok, ok. Entonces, de que un cantante le empezó a tirar rollo a Sofi. ¿Qué cantante? No recuerdo cómo se llama, no es famosillo, pero estaba ahí en una televisora de Monterrey. Ok. No voy a decir dónde porque a lo mejor él lo conoce y a lo mejor la banda lo conoce. ¿Quién es? No, te lo iba fuera de cámaras, te lo platico. A ver, espérate, 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 espérate. Escrívemelo, escrívemelo, escrívemelo. ¿Vas a ver qué te pregunto? A ver, ¿quién es? Es que creo que no lo vas a conocer porque no creo que tuvieras este programa, pero estaba él ahí. No, ni en su casa lo conocen. Pero ese va a ser el cantante de Facebook. Ah, ok, ok. Entonces, yo sí lo conocía porque a mí me gustaba cómo componer, canta bien, bien chido. Ok. Y lo conocí en una televisora. Ok. Ojalá que un día le vaya bien, ¿no? Sí, ojalá, se lo merece. Es un excelente cantante. Ok. Entonces, yo veo que Sofi estábamos en la cabina así de producción y veo que alguien le canta bien bonito y reconozco la voz de este cuadro. Y tú dijiste, el vato que me gusta cómo canta, la chava que me gusta. Dije, maldita sea. Y yo volto con Sofi, me acuerdo así pero me enteré de la exorcista y le digo, no sabía que hablaba con más gente. Y Sofi me dice, ¿cómo? Le digo, pues sí, estás hablando con otro chavo, ¿no? Y Sofi se sacaba de onda y me dice, ¿por qué, Javier Niño? Y le digo, pues, o sea, yo pensé que nada más hablábamos tú y yo. Estaba haciendo una escena de celos. ¿Tú? Ajá, sí. O sea, yo sin ser celoso y me sentí y me acuerdo que estaba un amigo buenísima onda, es un gordito buena onda, increíble, ojalá un día lo conozcas, se llama Juan Ramón y empieza a poner la canción de celoso. Entonces, ahí se rompe el hielo y es como que, ah, bueno, no, Sofi, perdón. Y así, y lo Sofi, ya sabes, así a la misma noche, dime por qué te pusiste celoso. Ya, Sofi, ya me quería amarrar. Sí, dijo, no, ¿a quién soy? ¿No te has puesto a pensar que a lo mejor estaba algo orquestado eso para ver si te pusiste celoso o no? O sea, quién sabe, o sea, a lo mejor puede ser una posibilidad, nunca se lo he preguntado, pero el punto es que jaló, o sea, ese seno de celos jaló porque desde ahí nos flechamos. Y en una junta de producción, me acuerdo que estamos comiendo unas alitas y bolas y esas cosas, un amigo que se llama Sergio Rueda. Sí. Este cuate me dice que, oye, ustedes se gustan, ¿no? Y nosotros como que, no, y luego todos empezaban a tirarnos carro y terminamos aceptando que nos gustábamos en una junta de producción. Ok. Entonces, pues, de ahí empezó todo. ¿Qué lugar tan romántico para... Sí, sí, sí. Y luego... Declaró su amor. Ahí nos declaramos el amor y esa misma noche nos vamos a Santa Lucía y andábamos según nosotros bien románticos y fue el primer uso de Sofi. Ok. Iba con tacones en Santa Lucía, ya saben, las calles todas cuarteadas y todo así de quebloxecito. Pisa una yactura, ¡pum! bofos, charcote de lodo, pantalón blanco, todo así, todo el pie, todos los dedillos manchados de lodo. O sea, fue un mal suceso en la primera cita. ¿Y luego? Pues Sofi estaba muerta de pena, pero yo le compré una pulsera para que no se sintiera tan mal. ¿Qué tiene que ver la pulsera con el tacón? Tú para... Tú le vas a comprar unos tacones. Para recordar nuestro amor, güey. O sea, fue como que, ustedes ahí tengo una pulsera para que recordar este día. Obviamente perdí la pulsera la semana. Ok. Algo que Sofi aún no me ha perdonado, pero así empezó todo. ¡Qué chido! Ok, bueno, entonces, andan y tu canal de YouTube la empiezas antes o después de... Estuvo dos etapas. A ver, ¿cómo estuvo eso? Cuando estábamos en Multimedios, teníamos el canal de YouTube. Sí. Pero la neta, nos venían de que 100 personas. Ok. O sea, no mucho, 200. Sí. Yo estaba delgado en ese entonces y estaba pelón. Y cuando... ¿Pelón literal te rapabas? Sí, yo era así pelón y me hacía tribales y todo. Ok. Y después, cuando hacemos, retomamos el canal cuando ya éramos tiktokers. Ok. ¿Sabes? Decimos, ¿sabes qué? La gente nos pregunta muchas cosas, se embaraza Sofi, decimos, vamos a documentar el embarazo. De hecho, ustedes fueron, gran inspiración para nosotros. Ah, que no hay. Sí, para que nosotros consumábamos en YouTube porque Sofi ya los veía. ¿Neta? Sí, sí, sí. Lo comenté la vez que te conocí. Ella me dijo que vio los videos de cuando nacieron mis hijos. Sí, 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 Sofi estaba llorando. ¿Qué? Lo tengo en video, nada más que necesito buscarlo. No manches. Estaba Sofi, yo me acuerdo que yo llegué a la habitación y veo a Sofi y le digo, ¿qué traes loca? Y me dice, es que estoy viendo un video. Y le empiezo a grabar. Digo, ¿qué estás llorando? Y luego que volteo y te veo a ti en la sala del hospital. Ya va a ser hora de que nazca. Ya va a ser hora. Dije, es Tomé, y yo no entendía que era el día de que habían nacido tus hijos. Sí. Y Sofi estaba a punto de que naciera Abril. Ajá. La tenías en un mar de llanto. O sea, pero machín. O sea, sí me quedo así justo para esos momentos. sí, o sea, a lo mejor no sabías que habías tocado tanto el corazón de alguien. Fíjate. Pero Sofi ya te veía desde antes y a Vivi también. Fíjate, muchísima gente me ha dicho que nos conoció por el primer video de un nacimiento de mis hijos, ¿verdad? Hemos subido el de Marianito que fue el último y el de Luciana que fue el primero. El de Luciana, amigo, yo creo que cuando pasó pasó una semana ya teníamos dos millones de vistas. O sea, la mayor cantidad de vistas que tiene se hicieron en una semana, amigo. ¡Wow! Es el video que más ha tenido vistas de mi canal de YouTube. Es gracias a mi hija. Y así como Sofi, me llegaron mensajes de todo el mundo. Artistas que yo ni siquiera me había imaginado en mi vida que me iban a escribir. ¿Como quién? ¿Seres amigo del lado, ¿no? Sí, sí, bueno, mensajes obviamente de felicitaciones, ¿verdad? Pero mensajes de artistas, actores, tiktokers, de gente muy famosa que me dijo, güey, acabo de ver tu video, muchísimas felicidades. Tengo un buen amigo que andaba con una YouTuber que no los voy a mencionar porque pues no sé cómo andan ahorita de amistad o no sé. Riggs. ¿Qué? El Riggs. No, no, no fue Riggs. Mi amigo es aquí de Monterrey, pero en ese entonces vivía en la Ciudad de México con su novia. Ya sabían este... ¿YouTuber? Sí, te voy a escribir quién, pero no voy a decir. Sí, sí, sí. Pero entonces... Jacobo. No, no, no. No, Jacobo no. Entonces andaba con esta chava muy famosa YouTuber. Sí, sí, sí. Y me manda... Y no lo voy a hacer público porque no lo publicaron, ¿verdad? O sea, realmente fue un mensaje que me gustó muchísimo y lo sentí muy bonito porque él me manda un mensaje en video en Instagram pero no le puso permitir ver siempre. O sea, lo manda pero cuando tú lo mandas te deja verlo dos veces nada más en Instagram. Ajá. Entonces, una vez lo vi yo y luego se lo enseñé a Viri porque yo manejando pero salía su novia llorando, o sea, ella la que te quedo diciendo. Eso le ha sido viralsísimo. No, sí, claro, pero no lo voy a decir pero es algo que lo voy a recordar siempre. Salía llorando. Entonces, hace cuenta que le hace así y me dice, amigo, tienes llorando a mi novia, tienes llorando a mi novia, dile por favor a Viri que muchas felicidades, te la volaste con ese video, estamos muy felices porque sé que les va a ir muy bien, ¿no saben? Tuve un speech y ella, ella la que te dije llorando, amigo. Y yo, wow, le dije, dile a tu novia que muchísimas gracias. que a ver cuando viene a la cosecha. Que a ver cuando un cross-up es por ahí, ¿no? Estoy acordada. Sí, exacto. Y fue cuando, o sea, ese fue el primero, después llegamos más, pero dije, wow, creo que sin querer, publicando algo que es tan natural del ser humano, que es el nacimiento de un hijo, hemos llegado a muy lejos, ¿sabes? Y a partir de ahí cayeron muchos sellos a mi canal, mucha gente nueva que nos empezó a ver a partir de ahí, pero me sentí bonito porque un video que nosotros hicimos para nuestros seguidores que ya teníamos le llevaba a muchísima más gente como Sofi, ¿sabes? Sí, sí, sí. Que iba a tener su bebé. Bueno, entonces, y luego estaba llorando. Ah, sí. Y entonces, ahí fue donde yo dije, oye, pues, o sea, también, yo agarré la onda, yo, mi video está muy inspirado en el tuyo. Ok. O sea, la manera en la que le hiciste y todo. El video de cuando nace tu bebé. Ajá. Porque yo no sabía cómo le iba a hacer para grabar. Ok. No sabía qué onda. Entonces, yo dije, este cuate lo hizo, yo también puedo hacerlo. Oye, pero perdóname, yo no sabía que se habían aliviado, que se habían aliviado en el mismo hospital. Sí. O sea, eso me lo dijo Sofi la semana pasada. Sí, 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 o sea, de que fue por eso Sofi me dice, ve lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. Entonces, yo lo veo y yo no sabía que podía meter un celular al quirófano, por ejemplo. Ok. O sea, yo ni por aquí me pasaba. Ok. Entonces, ya vi dónde te dejaron grabar, dónde no, yo dije, ah, pues legal, yo también puedo. Pero a mí sí me censuraron un poquito por el COVID. Ah, bueno, sí, fíjate, pero ¿hace cuánto nació tu bebé? Tres meses. Sí, es que está bien chiquita, ya había más COVID, pero cuando nació Mariano hace un año, apenas iba así, o sea, sí había como mucha alarma, pero sí me dejaron meter cosas, como quieran. y ya llevé más producción, ya llevé un tripié, una cámara. Estaba matido. No, acá me dijeron de que tu celular, ah, porque yo les había dicho que oye, potra, mi camarógrafo o algo, y me dijeron de que es que está el COVID, dejamos a ti, tenemos que dejar a los demás y aparte vas a hacer, hicimos publicidad. Ok. Entonces, dijeron, aparte de eso, pues, o sea, es como que, pues en la publicidad van a ver que alguien está grabando y van a decir, ach, ¿por qué si dejaste pasar al camarógrafo y no dejas pasar, por ejemplo, al abuelo? Sí, exacto. Las dos personas, son dos personas, son las mismas, ¿sabes? Sí, exacto. Entonces, no me dejaron hacer nada. Pero si grabaste. Ah, sí, pero me lo censuraron bien gacho porque dejé donde mochan a Sofi y donde sale la abuela así, ñe, ñe. ¿Y luego? Está bien gráfico. O sea. ¿Y te lo censuraron como YouTube? Ajá, de que, por ejemplo, en el primer día tenía como 700 mil vistas ajá. Y pum, así me lo censuró. No me puso la tendencia ni nada. ¿Y ahí llegó? Ahí llegó, ahí murió. Ya las vistas que llegaban tenías que meterte al canal, o sea, duró como que una semana. Ajá. Ahorita no sé cuántas vistas tenga, pero duró como una semana ahí que más o menos tenía movimiento y ya para verlo creo que te dice que estás seguro como que quieres ver este video. Ah, ok. Tiene ese tipo de censura, pero si me la bañé, sale que donde cortan a Sofi. Oye, pobre Sofi, le estás mostrando y todo. Y se escucha de Sofi y dice graba, graba. O sea, ok. Pero en mi mente no hice cuentas de Sofi está drogadísima. O sea, Sofi más preocupada porque saliera bien el cuadro. Es que Sofi quería ver porque Sofi, su mayor sueño en la vida, o sea, el mayor sueño de mi esposa era ser mamá. Ok. Entonces, ella quería ver el momento donde salía Abril y pues yo le dije, y Sofi me decía aunque sea para mí, entonces al momento que yo lo grabo, o sea, Sofi se súper emocionó porque pudo ver cuando nació su hija. Sí, es lo que quería ver Sofi. Ese yo lo tengo en mi celular, pero no lo publicamos. O sea, es que Sofi se la bañó porque dijo, se puso en la mentalidad de es algo súper natural, quién sabe qué, y mucha gente sí me mandó el mensaje que súper chido el video, pero se la bañaron con esa toma. y mucha gente nos agradeció porque dijo, me encantó que dejaran eso. claro. Y yo dije, no, pues medícate, o sea, como te gusta cuando cortan a alguien. Es que está muy denso estar ahí, o sea, se ve la sangre. Sí, todo. Digo, yo no sentí así como que feo, pero sé de un amigo que me contó su esposa que este vato se estaba desmayando ahí, ¿sabes? Sí, está muy grande. No es cualquier cosa, sacas, o sea, ver cómo estás y cómo hasta huele la carne quemada, sacas, o sea, sí, sí, está, yo creo que las mujeres no sé si se acuerdan muy bien de eso, pero pues huele, ¿sabes? O sea, huele que está quemado. Se da, ¿sabes? O sea, tipo, están pensando, estoy dando a luz. A lo mejor no tienen en ese momento pues la capacidad de oler o de que aquí estoy viendo, o sea, no hay eso que ya está saliendo la oler que me estuvo pateando tres meses seguidos después de los esquias se ponen de que pa, pa, pa. Sí. O sea, eso es un momento magnífico para ellas y pues nosotros ahí de que ay, qué chido. Como nosotros estamos ahí echados. No, y es algo muy bonito, o sea, tú lo viviste, lo transmitiste perfecto en tu video, es algo cañón. Oye, ¿cortaste el cordón? Sí. Ah, le dije, le dije, oye, ¿puedo grabar cuando corto el cordón? Porque lo vi en tu video. Sí, sí. Y se sintió de que es carnita. Sí, de que me dice, Viri, ¿qué se siente? Y yo le dije, como cuando cortas una milanesa que vas a empanizar así, te lo juro, se siente. Sí, así, se escucha así. Oh, sí, y yo le dije, y lloran. Ay, no, es muy bonito, la verdad, ya quiero aventarme otro. ¿Qué? ¿Neta? Un año, un año, un año. Aguanta, vara, tranquilo, güey. Y nos acabamos de sacar un susto. ¿Por qué? Porque pensamos que íbamos a ser papás otra vez. Sí. En plena cuarentena. De hecho, aquí lo subimos de que el video. Oye, yo tengo un amigo que sus bebés, sus dos hijas, no voy a decir quién porque si es conocido, no sé siquiera que sepan, pero su hija nació en enero 2018 y su otra hija nació en diciembre de 2018. O sea, son del mismo año. Guerrero. No, tigre, o sea, Semental. Sí, sí, sí. Y luego le dije, oye, vato, qué pedo, güey. Dijo, es que el doctor me dijo que durante la cuarentena pues no se podía quedar embarazada. A nosotros nos dijeron súper cuídense. Exacto, a todo mundo, güey. O sea, a mí también, el doctor, de que, oigan, hay mucha probabilidad, para empezar no tienen que tener nada de relaciones sexuales, ¿sabes? O sea, déjale descansar, vato, sí. Entonces, ya cuando me dijo, le dije, pues pregúntale bien, si fuiste con un ginecólogo, te lo juro. El vato fue con un ortopedico, algo así. Creo que es traumatólogo. fue un enfermero. No, pero bueno, ya después ya aprendieron y ya se están cuidando. Pero sí está cañón. Bueno, entonces, ¿pensaron que iban a ser papás otra vez? Sí, sí, cañón. O sea, y Sofía y yo, ahorita estábamos en un proceso en el que andamos comprando nuestra casa y todo, dijimos, bueno, ¿y ahora cómo le vamos a hacer? Hay que acelerarnos, este, vamos a comprar otras cosas ya. Porque es que también, Sofía, desde que somos novios, todo es embarazo. O sea, todo, para todo estaba embarazada. Los años que duré en un novio con ella que fueron como dos, cada 15 días Sofía estaba embarazada. O sea, qué miedo, no, cállate. Yo me hubiera muerto de un susto, yo. Yo le decía, y de hecho, cuando ella me dijo que iba a ser papá, yo no le creía. O sea, hasta que me dicen, mis papás quieren hablar contigo y yo dije, ¿qué? Los pastores. O sea, y sentí que ya, yo ya no tenía dentro del cielo. Primero supieron tus suegros. Sí. Antes que tú. Ahí te va, Sofía sufrió ovario poliquístico. ¿Se dedican a la política? No, no, Tenía quistes en los ovarios. Ok. No se habían dicho que no iba a poder ser mamá. Ok. Entonces, el mayor sueño de Sofía. Te confiaste, no me digas. Eh, más o menos. Es que, ¿cómo te explico que dos años, nada? O sea, nunca nada. Ok. O sea, nunca había pasado y Sofía siempre... Pero quizás es un poquito metiche mi pregunta, pero lo voy a preguntar para que la banda que nos esté viendo sepa. Sí, sí. Ustedes entraron de eso, bueno, tú sabes de eso y no te cuidabas. Ajá. Dijiste... Porque siempre nos decían los ginecólogos, le decían, tú no vas a poder ser mamá. Y tú dijiste, bueno, nadie falla. Pero el que le dijeran a Sofía que no iba a poder ser mamá, o sea, anímicamente Sofía la destruyó. No, sí, pues a los 18, 19. Ajá, Sofía tenía 19 años y Sofía toda su vida llevaba anhelando ser mamá. Entonces, pues ya decíamos, no, pues ya no, o sea, no hay probabilidad, hay una muy, muy poquita, porque estaba toda llena de quistes. O sea, de hecho ya corría riesgo que eso se fuera a transformar a enfermedades ya graves. Ok. Entonces decíamos, pues no, pues no va a pasar nada. Y, o sea, sí teníamos el método de anticonceptivo, pues más rústico que salirte, ¿no? O sea, a caminar. A caminar. Sí, o sea, en el momento cumbre, pues decir, ahí nos vemos. Ese era nuestro método anticonceptivo y una persinada. No, 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 porque... Ese era nuestro momento de, así nos cuidábamos, X, eran los chavos. Ok. Entonces... Tú, porque tú eres el católico, ¿verdad? Sí, 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 yo me persinaba a Dios, todo sea lo que tú quieras, señor. Entonces, pues así, así era, así era el cotorreo. Ok. Y durante dos años, pues no pasó nada. Ok. Qué bueno que ya seas casado, güey, si no tus sueños te estuvieran colgando ahorita. Sí, gacho. Ok, bueno, entonces... Entonces, bueno, ahí te va. Un día. No lo hagan, chavos, eso... No, o sea, no, no lo hagan. No lo hagan, si se embarazan, o sea, mirenme. Compran sus condones. Es correcto. Ok. Entonces, lo que pasó fue que un día, Sofi, siempre tenía retraso, siempre irregular, siempre tenía síntomas, y su regla era un martirio, o sea, por los mismos quistes que tenía. Entonces, un día empieza con todos los síntomas, Sofi otra vez, como cada 15 días, cada mes estoy embarazada, y yo, Sofi, está loquísima, y no le bajé en un mes. Y yo, de qué, ay, loco, ok. Y lo vamos con un ginecólogo, y el ginecólogo la revisa y dice, no, para nada, no estás embarazada, nada más te salieron más quistes. Y nosotros como que, ok, es peligroso, de que sí, y le empezaron un tratamiento para los quistes. Entonces, otro mes ella sin bajarle. Y nosotros como que, qué, qué onda. Ya vamos con otra ginecóloga, y dicen, ¿sabes qué? Tus quistes se mueven, y ya tienen bolsita. Y ya tiene curb. Tus quistes, ya tiene RFC. Ya está facturando. Ya lo era en Hacienda. Entonces, o sea, ya tenía la panza, Sofía está bien flaquita. pero o sea, Sofía hasta los tres meses. Ya tenía la panza, y tú pensaste que era en quistes. Mira, Sofía de tres meses tenía una cinturita así. Ok. O sea, no se le notaba en lo absoluto. Ok. Sofía tenía que sacar la panza en las fotos para decir que estaba embarazada. Pero nunca, o sea, como hasta los siete meses, le sale la pancita. Ok, bueno, entonces te hablan tus suegros. Ah, bueno, Sofía va con mi suegra al ginecólogo. ¿Sin ti? Sin mí. Yo estaba trabajando en el 28. Ah, porque jalas en el 28. Jalo en el 28, jalo en gobierno. Ah, eres, este, este, ¿cómo se llama? Funcionario público. Se podría, bueno, así que tú digas. Jalo por honorarios. Ok, ok. Todavía me van a correr en octubre. ¿Por qué te van a correr? Porque a la administración. Yo, yo soy, yo entré en una administración y se van y contratan a los que nos apoyaron en campaña, lo de siempre. Ok. Entonces, yo estaba ahí y Sofía me dice, ¿sabes qué, Javi? Lo que pasa es que como yo pensé que iban a hacer quistes y que me iban a decir que yo no sé, iba a ser un cáncer o algo, traje a mi mamá al ginecólogo y pues nos dijeron que estamos embarazados. La mamá se quería desmayar, le dijeron al papá, o sea, dice Sofía que había un choque de emociones gigantesco, pero sus hermanos se portaron desde el principio súper chido y yo dije, me van a querer madrear. ¿Ah, son mayores? No, pero, o sea, pues al fin hombres. Ok. O sea, le dije, me van a querer madrear y nada, sus hermanos la, la protegieron, los papás también se portaron medio chido, se hablaron conmigo, pero en ese entonces como que ya empezamos a tener una estabilidad económica, ¿sabes? Entonces no nos preocupamos tanto. ¿Con el canal 28? Porque estabas jalando ahí ya. La neta tú lo sabes, amigo, los medios de comunicación pagan bien pata, pero, o sea, era TikTok lo que nos ayudaba. Entonces, pues ya no nos preocupamos tanto por eso, porque ya nos queríamos casar aparte. Eso fue el año pasado. Sí, estás hablando ya del 2020, pandemia. Ok. Entonces, ya como que ya nos íbamos a casar nosotros, ya estábamos planeando la boda, nada más que se adelantó. Ah, ok. O sea, nosotros ya nos íbamos a casar. Ok. Ya estábamos buscando salones, estábamos viendo todo, o sea, todo lo de la boda ya lo estábamos buscando, porque, pues decíamos, ya tenemos a Blanchi, o sea, en teoría funge como hijastra de Sofi. Sí. Mi hija, decíamos, vamos a ser papás el fin de semana cuando nos toca, pero pues ni modo, o sea, como quiera ya nos queremos casar, este, vamos a hacer las cosas chido y Sofía ya estábamos planeando la boda. Ok. Nada más que abril, ajá, llegó meses antes de la boda. Ah, sí. O sea, ahí ya nos íbamos a casar con hijos y ni hijas. ¿Y cuándo iba a hacer su boda? Pues, en ese entonces, todavía no conseguíamos el salón, pero nos surgía. Ok. Porque Sofía decía, es que ya quiero vivir contigo, pues tú sabes, ¿no? El amor juez. La traías que chequeando las banquetas. No, yo le prometí el cielo desde el principio, o sea, no teníamos barro, pero él le decía, no, yo te voy a sacar adelante. Sin dinero, pero enamorándola. Sí, sí, sí. Entonces, pues, veíamos la manera, o sea, de hacer las cosas, ya estábamos checando casas en renta, una amiga de ella nos iba a tirar el paro, también, o un tío a rentarnos una casa que le sobraba por ahí. Ajá. Entonces, ya la estábamos armando. O sea, ya teníamos nuestra visión de que nos íbamos a casar, también por eso los papás como que nos infartaron tanto, porque decían, bueno, ya sabían. Ya, o sea, y los papás tal vez calculaban que en unos cuatro o cinco meses más, Órale. Sofía se iba a salir de su casa. Te pasaste lanza. O sea, ¿tenías cuántos años? 22. 22. Guau, yo me casé a los 20. 23, 23. Yo me casé a los 24. Sí. Sí me acuerdo. A los 24. Tomé la decisión como a los 23. ¿Y bien menor que tú? No. Ah. No. Es más grande. O sea, sí parece mucha gente. Sí se ve súper joven. Sí, mucha gente me ha dicho que o son de la edad o tú eres mayor. Sí, sí, claro. Y chingado, porque entonces eso quiere decir que ya me veo más correteado. Tómeno, pero yo tengo una duda. O sea, yo me acuerdo que yo te veía en la tele. Sí. Y que te preguntaban algo que también siempre te he querido preguntar. Ok, échale, échale. ¿Cómo le hiciste? ¿Cómo le hice? ¿Para qué? Para conquistar. Ah, pensé que para tener hijos. No, no, no. Dije, pues sí. Cuéntame la escena. Pues igual que tú, ¿no? Por Skype. Por Skype. No, a ver, o sea, enamoraste a Viri, ¿cómo? O sea, porque yo me acuerdo que era algo que siempre con lo que te tiraban carro en tele. Sí, ¿de qué va? Tú estás bien feo. O sea, no, no tanto así, pero yo me acuerdo de una frase que te dije una vez, no sé si fue en Viva la Vi, que es emblemática, está en YouTube, o sea, tiene muchas vistas que dicen, lo único bueno que tiene Tomero es Viri. Yo me acuerdo que me caí de risa una semana o dos, y es súper viral esa frase, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces, o sea, siempre tuve esa duda, o sea, ¿cómo fue tu proceso de enamorarla? Pues, creo que fue fácil, porque el secreto, y digo, se los comparto, no para ti, porque ya te casaste, pero a lo mejor para todos los chavos que ven algo inalcanzable, o una chava que les guste y que piensen que es muy difícil o cañón llegar a conquistarla, el secreto es ser auténtico y tener los pies puestos en la tierra para cualquier tipo de madrazo negativo que vayas a recibir. Porque se puede decir que no. Exacto, exacto, pero que no te agüites, sacas, o sea, que no te agüites porque no fue mi caso, afortunadamente, pero la verdad es que hay muchas chavas indicadas para ti en la tierra, ¿sabes? O sea, y que a lo mejor tú no eres el indicado para ellas en la tierra, y pues no se va a dar, pero no por eso tú tienes que agüitar, no, fue mi caso, obviamente, yo sí jalé chido. No, 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 el caso es que el destino nos juntó, hicimos un click, y siendo auténtico, amigo, creo que es mi mayor secreto que yo les puedo compartir, o sea, no decirle mentiras, no ser, este, pasado de lanza, no decir mentiras, no creerte algo que no eres, y no decirle que vas a hacer algo que tú sabes que está muy cabrón que vayas a lograr, ¿sabes? ¿Por qué? Porque tú tienes que fijarte en el presente y ver cuáles son tus posibilidades a corto plazo, ¿sabes? Y decirle, sí voy a ser tal, pero todavía no lo soy, voy a ser el número uno, pero todavía no lo soy, pero para que yo logre esos objetivos necesito una compañera de vida, ¿sabes? Sí, claro. y quiero que tú seas mi compañera de vida y quiero que tú me acompañes a partir de ahorita que no soy nadie hasta cuando yo sea el presidente del país, ¿sabes? Si son tus objetivos y que entonces ella entienda cuáles son tus posibilidades en todos aspectos, ¿no? Económicos, emocionales, de todos los aspectos y que te acompañe, si tu chava no te apoya cuando no eres nadie, entonces va a estar bien cabrón que te apoye, oye, toda tu vida. Confirmo. Y creo que es una lección muy dura que a los hombres quizá nos duele mucho cuando tienes a una chava que tú piensas que te va a acompañar y que de pronto te das cuenta que no es así, ¿sabes? Y sé que, y comparto este tipo de pensamiento con algunas personas que les ha pasado, con algunos amigos que me han dicho, es que sabes qué, yo pensé que la chava con la que yo andaba hace cinco años, que tú conociste me iba a acompañar y no es así, o sea, tengo uno de mis mejores amigos que ya no anda con su novia que tenía el mismo tiempo que yo con Viri, ¿sabes? Y hace poquito cortaron, ¿sabes? y quizá pasó mucho tiempo, pero lo único que yo le dije, amigo, creo que sucedió antes de que tú te casaras. Sí, eso está bien gacho. Y eso es importante también, que tú aprendas lecciones antes de que te cases, porque casándote, pues sí existen divorcios y ese tipo de cosas, pero son los más difíciles, y más si tienes hijos, ¿sabes? Sí, sí. Entonces, bueno, creo que me salió un poquito del tema. No, está bien porque acabas de dar un consejazo. Sí, sí, sí. Y de hecho, o sea, hay algo que te, un suceso que pasó en mi relación, o sea, Sofí y yo nos la dimos negras, o sea, tal vez ahorita estamos normal, sí, pero antes yo, o sea, y Sofí batallábamos, como, tienes un idiato, mire, yo, ahí te va, yo trabajaba de como de 9 de la mañana a 8 de la noche. ¿En dónde? En radio. ¿Estabas en cabina o qué onda? Pues redes sociales, unidades móviles, y yo me quedaba por gusto porque me daban un espacio al aire con Lorena Cortinas, para presentar las rolas. Ok. Entonces, de 9 a 8, ahí estaba. Sí. Ganaba 5 mil pesos el mes. ¿5 mil pesos el mes? Teniendo Blanchel. Ok. Obviamente su dinero era de Blanchel. Entonces, yo para poder andar con Sofí, que Sofí vivía en donde se termina Pudaca, y yo vivía al lado de San Bernabé, en aquel entonces, era una distancia gigante para vernos. Y eso es más largo que la ecovía. Sí, sí, entonces, sí, sí, nunca teníamos dinero. Ajá. O sea, estoy hablando que para que yo, tener 15 pesos, batallaba, porque no había posibilidades, porque esos 5 mil pesos eran de mi hija. Exacto. Y eran para echarle gasolina al carro que me había comprado en ese entonces, mi mamá para ver a mi hija los fines de semana, que era una carcachona. Pero si yo quería ver a Sofí, yo recuerdo, y eso no se me va a olvidar, que Sofí y yo llegamos a pedir dinero afuera del metro para poder subirnos. No manches. Ajá. O sea, para poder subirnos al metro. O sea, Sofí me acompañó a decir, oye, traes 2 pesos, traes 3 pesos, para poder subirnos al metro. Y para yo poder invitar a Sofí a comer, mi mamá me daba 30 pesos para el camión. O sea, diario. Yo ocupaba 20 y ahorraba 7 días o 8 días para juntar 80 pesos y poder invitarle un plato de comida china a Sofí. Y eso fue hace poquito, ¿no, amigo? O sea, hace como 3 años. ¿Hace 3 años? Ajá, cuando yo, vas a ver ese proceso complicado en mi vida. Y yo me acuerdo que Sofí lo único que me decía era, un día lo vas a lograr y yo voy a estar ahí contigo. Entonces, Sofí me acompañó en ese proceso en donde no teníamos para comer, no teníamos ni para subirnos al camión, teníamos que pedirle ahí afuerita o teníamos que pedirle prestado a quien fuera para poder vernos, pero teníamos ganas de amarnos. Teníamos ganas de vernos. Y también le agradezco a Sofí que ella haya sacrificado su vida de joven para desde que fue mi novia, llegaba el fin de semana y Sofí ya no era la chava. A Sofí era como madrastra y se los dedicaba a mi hija Blanchelle. Y ahí dije, ella le indicaba. Porque cuando se quedó conmigo en la pobreza extrema, en donde yo andaba con mis camisetas rotitas, donde pues la teníamos difícil y Sofí trabajaba. Cuando Sofí se pone a trabajar, empieza a ayudar en su casa y el poquito dinero que le sobraba, pues Sofí me llegaba a alivianar para que yo tuviera para comer en la calle, en la semana, para que pudiera echarme un sándwich, para que pudiera echarme algo. Entonces, yo eso a Sofí se lo agradezco infinitamente, que ella literalmente trabajaba para poder ayudarme a cumplir mi sueño. Y jamás lo vas a olvidar. Jamás me voy a olvidar de eso. Ahorita que nuestras vidas cambian, yo le digo, ¿sabes qué? Es que si tú no hubieras estado en mi vida, yo me hubiera rendido, tal vez hace mucho. Y no, esto no lo pudiéramos estar viviendo. Porque yo sé que Sofí es gran parte de todo lo que podemos tener ahorita, lo mucho o poco que llegamos a tener ahorita. Ahorita que mencionaste que Sofí era la madrastra el fin de semana, me puse a recordar que antes de venir te estabas toqueando y también vi la cuenta de Sofí, vi la cuenta de tu hija. Y Sofí publica a tu hija como si fuera también de la parte de la misma familia de ustedes, ¿sabes? O sea, que sí es tu familia, es tu otra hija, ¿no? Pero, ¿cómo llegas a balancear eso con tu ex pareja? Con Blanca. Y a lo mejor es una pregunta que te hacen todo mundo, ¿no? Sí, sí, sí. Fíjate, al principio sí, sí lo llegaba a pensar mucho porque decía, O sea, porque yo le dije, ah, que toda madre este vato lo logró, ¿sabes? Es que Blanca también es una persona muy madura y creo que en cierta parte Blanca está tranquila de que Sofí adore a Blanchel, ¿sabes? Porque Sofí sí trabajó mucho en ganarse a Blanchel porque Blanchel era como que prohibida quién es ella, quién es la amiga de mi papá porque le decíamos que éramos amigos al principio. ¿Hermanos? Amigos. ¿Amigos? Ok. Entonces Sofí empieza a trabajar mucho en ese aspecto, se gana Blanchel, se gana la confianza de la mamá de Blanchel y así es como todo empieza a suceder. Ok. Por ejemplo, y yo también es lo que le pido mucho a Blanca, yo le digo, ¿sabes qué? Ella ha tenido parejas y todo, yo le digo, pero con el que te vayas a quedar, quiero que sea un cuate excelente para mi hija, punto y aparte que sea un excelente novio o un cuate que tú adores, que vaya a ser una buena figura para mi hija porque es el que va a estar ahí con ella. ¿Sabes? En aquel entonces cuando Blanca aceptó a Sofí, esta Blanquita también tenía una pareja que a mí se me hacía un cuate magnífico. Yo le decía, estoy a gusto de que tengas una pareja que quiera tanto a mi hija Blanchel, porque este chavo que andaba con ella, o sea, le llevaba flores a, por ejemplo, la mamá de mi hija y también le llevaba flores a mi hija. Era igual. Entonces yo me sentí a gusto. Después nos dieron las cosas y ya, pues cada quien decidió tomar su camino de vida y, pero a mí se me dijeron las cosas con Sofí, pues yo me quedé con Sofí. Pero sí, sí fue un proceso porque también al principio eran como que las dos de que, híjole, ¿cómo le vamos a hacer? Pero las cosas se fueron adaptando. ¿Y son amigas ellas? Así como que se hablan mucho, pues casi nunca coincidimos tanto, pero se llevan bien, ¿sabes? ¿Se siguen en Instagram? No sé si se sigan, nunca he visto, pero, pero sí. En este momento lo voy a averiguar. Pero sí llegan a hablar, o sea, de que, por ejemplo, a veces de que Blanca le habla a Sofí para, no sé, cosas de Blanchel, de que, oye, la niña ocupa tomarse este medicamento y quién sabe qué. O sea, sí tienen su número. Sí, sí, por supuesto, porque a veces yo no contesto porque se me olvida o ando en la LEL, ando trabajando y Blanca se comunica con Sofí, Sofí se comunica con Blanca y ambas son súper maduras, ¿sabes? Es que esa es la palabra y el término que quizá es lo que ha formado la estabilidad que tienes, Madurez. Sí, sí, sí. Porque, digo, todo el mundo conocemos casos de parejas y exparejas que no se llevan bien, ¿sabes? Y los hijos les sufren. Hay algo que yo siempre digo, te separas de tu pareja, no de los hijos. Entonces, y eso nos ha servido a Blanca y a mí. Nosotros nos separamos, pero seguimos siendo papás. Entonces, como seguimos siendo papás, nos tenemos que llevar chido. Y entonces Sofí también se tiene que llevar chido con Blanca para que no haya ese roste y que Blanchel no salga afectada. Y ambas son buena onda, y ambas son buenas personas y se llevan bien, ¿sabes? Pero así de que se dejamos salir todos, nunca ha pasado, nunca ha pasado. Pero, pues, o sea, son buenas personas. Vamos todos a Disney. Sí, vámonos, todos juntos. Pero, entonces, creo que son muy maduras. Deberías de grabar un video así, güey. No creo. Un video de grabar. Invité a mi expareja y a mi pareja. Como Oscar Burgos. Eso sí, eso sí estuvo bañado. En la boda. No voy a hacer ningún comentario de eso. Pero, guau. Sí. Guau, se pasó de lanza. Guau. Sí, pero, o sea. Qué chido, ¿no? Qué chido. O sea, eso habla mucho de que todos, todos, absolutamente todos los involucrados tienen una madurez impresionante. Y yo admiro mucho a Sofi porque le digo, ¿sabes qué? O sea, neta, gracias por aceptar mi pasado. Porque a mí me ha tocado conocer un chorral de chavas que hacen de todo, incluso para separar a su pareja de sus anteriores hijos para que no tengan contacto, por ejemplo, con la ex. Y Sofi, o sea, ha sabido llevar eso y decir, pues yo te conocí siendo papá y tú tienes que ser un excelente papá. Y cuando yo a veces he tomado, por ejemplo, malas decisiones cuando estaba un poquito más chavo en la que, pues no sé, estaba haciendo algo mal, Sofi me da su punto de vista que Javi, por ejemplo, olvídate tantito del trabajo y ve a ver más a tu hija sabiendo que tenía que ir a buscarla a su casa, que tenía que estar en el porche de su casa y todo. Entonces, es algo que le admiro a Sofía bastante. Qué chido, amigo. Hace ratito antes de empezar, subí una historia para que todos vieran que íbamos a grabar este video y dejé una caja. ¿Estás listo para todas las preguntas que te quieras hacer? ¿Hay filtros o no hay filtros? No, dale, dale. Estoy viendo algunos que ya me contestaste, creo que me adelanté. Espérate. Dice, ¿cuántos hijos quieres tener? Los que se puedan. Los que se puedan mantener, yo digo. Los que se puedan mantener. Ahorita, por el momento, me gustaría tener unos gemelos. ¿Unos gemelos? Sí, sí. Digo, yo no los tengo, pero... Imagino la imagen de Sofía así, como que uno y uno, recargándolos a los dos así. Pero la neta, yo siempre quiero tener unos gemelitos. Neta. Y cuatro hijos se me hacen bien. Guau. No, pues sí, digo, cuatro. O sea, cuatro hijos, para mí está bien. Ok. Tienes la edad, eso sí te puedo decir. O sea, si tienes 24, está chido, todavía te quedan como unos seis más para tener hijos. Sí, sí, sí. Y ser joven y aguantarlos. Sí, es que me gustaría, me gusta la onda de ser papá joven. A mí también, fíjate, muchísimo. Y creo que es un consejo que les puedo dar, anímense a tener papás, a tener hijos jóvenes, a ser papás chavos. Bueno, pero siempre y cuando puedan solventarlos. Sí, digo, obviamente con una buena planificación. Sí, 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 o sea, no tengas 17, digas, Simón, déjame entrar, déjame entrar. No pasa nada. X, tienes un ovario poliquístico. No, no, planifíquenlo, planifíquenlo. Ok, ok. Siguiente pregunta, de este lado, dice, ¿qué se necesita para que en un video de YouTube salga tu ex y Sofi? No creo que pase. No crees que pase. No creo que pase, pero por ejemplo, yo sí he hecho apariciones en videos de Blanca y... Ah, ella también tiene canal de YouTube. Ella también tiene canal de YouTube. Ok. Pero no es muy constante. Y ella lo hizo después de ti. Ajá, sí, 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 o sea, porque la gente se lo empezó a pedir. Entonces, ella hizo un canal de YouTube y por ejemplo, yo aparezco en el video del cumpleaños de mi hija. Ajá. Ahí aparezco yo, pero así como para que hacer un video todos juntos, no sé. O sea, si un día se da, pues ok, pero así como que yo provocarlo ahorita, no, porque aparte la gente es cruel y la gente es bien morbosa y a veces se pasa de lanza con comentarios que nos hacen bien gachos. ¿Cómo qué? No sé, tiran mucho hate con eso a veces. ¿No te ha pasado que, bueno, a mí me pasó mucho que a partir de la pandemia como que la gente tenía un chorro de tiempo libre, güey. Sí. Y yo he sentido las redes sociales tóxicas. Muy tóxicas, güey, sí. Y más si tienes 10 años y tienes un celular, o sea, yo siempre he dicho que los niños de 10 años son excelentes haters. Sí. Y las señoras. Sí. Por supuesto. No, sí digo, las mujeres. Hay señoras que digo, ya siéntese. Sí, sí, ¿cuál es la necesidad de atacar a un chavo de 24 años? sí, sí. O sea, que me tupen bien y bonito de que tú eres un mal hombre, ¿por qué te casaste? ¿Cuál es así el hate más común que te llega? El de por qué decidí rehacer mi vida. Pero eso no, güey, no es nada malo, güey. Para gente, sí. O también de por qué, fui papá joven, que cuál es el ejemplo que le doy a la sociedad. O también me llega mucho hate de por qué no me subo, a veces vienen los pantalones que mis hijos. Ah, bueno, esa es una tupidez, ¿sabes? O es que nos tiran hate por todo. Neta. Busquen cualquier cosa. Por ejemplo, ¿por qué vamos a comer a restaurantes? ¿Por qué? Me han tirado mucho hate porque no les gusta que salgamos a comer a restaurantes. ¿Qué? O sea, ahorita tengo muchos mensajes en mi Instagram de que qué inconsciente eres, por qué fueron a comer a pizza a un restaurante. Ah, pero por pandemia. uh, bueno, te comentaré. Yo me fui, yo me fui cinco veces a la playa el año pasado. Cuando fuimos a la playa, no, cállate. No, nos tupieron bien y bonito. Sí, Entonces yo me acuerdo que perdí como mil seguidores. ¿Qué? Una vez que le comenté a Poncho de Nígris, también me llenaron de hate porque yo le comenté a Poncho, Poncho ni vio mi comentario, o sea, a Poncho le valió queso mi comentario. Y yo le dije, ¿qué onda Poncho? A ver cuando hacemos una collab, Ponchito y Ulanchel. Ok. Entonces de que la gente, ¿cómo te atreves a pedir una collab? Si tú una vez, yo quería colaborar contigo y me pasaron tus precios y quién sabe qué. Y yo, porque querías que publicitara un negocio. Ajá. Que la neta, pues, o sea, lo trataron con otras personas, no lo trataron conmigo. Ok. Si a mí tú me dices, a lo mejor yo te tiro al paro, o sea, digo, no hay falla. Ajá. Y la gente no entiende que a veces, pues, los influencers o la gente que crea contenido vive la publicidad, ¿sabes? Entonces, por eso también llegaban a tirar. Esa es una realidad, ¿eh? Sí. O sea, esa es una realidad. Que hace poquito vi un screenshot de que le estaban tirando a Mariana porque, o sea, un tema político, ¿no? Pero entonces abajo decían, oye, eso no lo es todo. Todos los influencers cobran tal, 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 y lo decía, y Virio Velázquez cobra una millonada, ¿sabes? Pues es que tiene casi el melón. Y lo dice, y lo dice abajo, y no se diga Irving Tomato, cobra 20 mil pesos por historia, güey. ¡Ah! Y yo, espérate, espérate, ¿quién los está cobrando, güey? Te dijeran el rostro entre ellas. Güey, ¿quién está comisionando el 95% de eso? No, o sea, es que es un negocio la publicidad. Y, por ejemplo, yo se los digo que trabajo en radio y en tele. Si quieres que tu lana sirva a lo que vas a meterle, métele a los influencers. O sea, ve el influencer que vas a seleccionar para tu mercado y apuéstale a ese vato. Espérate, para empezar, ese es un tip de marketing. Ya nos metimos a otro tema, pero ese es un tip buenísimo para el marketing digital y para todos los que me ven siempre. Hay muchas marcas que a mí me han buscado, que a lo mejor te han buscado a ti también o a algunos otros, que buscan solamente porque saben que somos los tops en el norte del país, ¿verdad? Sí. Pero muchas veces, la mayoría de las veces, no hacen un filtro de selección, porque a mí me han llegado a pedir que anuncie hasta sex shops, ¿sabes, güey? Sí, sí, claro, a mí también. O me han llegado a que anuncie condones, ¿sabes? Sí. Y yo, vato, güey, ya estoy casado. Ya no uso. Tengo dos hijos, güey. Ya no uso condones hace un chingo de tiempo y no soy alguien que yo pueda anunciar tu marca, güey, porque no va a anunciar juguetes sexuales, güey. No, anillo. O sea, ¿sabes? Exacto, güey. Sí, sí. Así muchas cosas. Entonces, tip de marketing digital para todos los que buscan influencers. Antes, tiene que ser una selección, güey, ¿sí? Una preselección. A ver, ¿quiénes son los indicados para anunciar mi marca? Afortunadamente, creo que, bueno, Vir y yo, nuestra familia, nos hemos adecuado a muchas marcas que ustedes ven que trabajamos. Y tip número dos, y esto, aprovecharé la... La plataforma presente. La plataforma y la ocasión. Páguenle a los influencers. Sí. O sea, páguenle, ofrézcanle de entrada algo. Algo dinero. Por más jodido que sea, amigo, el trabajo de un influenciador se va a hacer muchísimo mejor con dinero a que si le ofreces que vengas a comer gratis a tu negocio. Y, chingado, güey, se escucha gacho, porque del otro lado del mundo, en Europa, no sé si tú sabías, hay una campaña en contra de los influencers, güey. ¿Por qué? Y es real, güey. O sea, está pasando. En Europa, güey, los empresarios son microempresarios que nosotros aquí vemos como emprendedores. Sí. Menis, tiburones. Exacto. Menis. Exacto. Como mentis, tiburones. Exacto. Bueno, hay una tendencia a no dejar pasar influencers a tus negocios porque te van a querer quitar producto gratis con tal de subir una historia. Y es real, güey. Hay notas. Busquen y googlenlo. Está pasando en Europa, güey, ¿sabes? Está cañón. Pero aquí en México, y hablo en México porque en México es un país que se está dando mucho esto, es totalmente al revés, güey, ¿sabes? O sea, todos los microempresarios y emprendedores están buscando influencers más que medios de comunicación. Entonces, se los juro, les va a salir un mejor trabajo si llegan con un presupuesto por más mínimo que sea, güey. Y te sale muchísimo más barato que meterle lana a radio, fíjate. Bueno. O sea, es muchísimo más barato. Tip agregado, ¿verdad? Tip agregado, pero sí, es muchísimo más barato que cualquier medio tradicional de comunicación. Creo que es una de las muy buenas razones por las que muchos ya no trabajamos ni en tele ni en radio. Entonces, ofrezcanles a los influencers. Sí, definitivamente. Y tip número dos, si ustedes son emprendedores y les han mandado mensaje a influencers para que vayan a conocer su negocio y no les contestan, es porque seguramente no les han ofrecido dinero y les están ofreciendo que vayan a comer gratis. No te van a contestar nunca. O sea, es que de esto vives. Y ya vemos poquitos que contestamos y nos damos a la tarea de explicarles que así no funcionan las cosas. Se escucha mamón, pero es un negocio para todos. Y créanme que si le invierten poquito dinero, lo segmentan muy bien y trabajan con influenciador y con una buena segmentación, esos cinco mil pesos que tú le invertiste más mil pesos a Facebook y a Instagram en segmentación, la publicidad tuya. ¡Pum! Se te va a ir para arriba como espuma y te vas a hacer increíblemente famoso en la segmentación que tú estás buscando. Claro. Y se los digo de todo corazón, sin querer ver. Se lo están diciendo personas que trabajan en los medios o que tú trabajas hace muchos años y a mí todavía me toca. Yo le platico con Sofi y le digo, ¿por qué le siguen metiendo dinero a los tradicionales? Yo lo veo, o sea, neta, vas en el carro escuchando la radio, escuchas un comercial, le prestas atención, o sea, para empezar, escucha la radio. Sí, a menos de que sea el Pue Matón con Irving Comero. ¡Cállate! ¡Pue Matón! Pero ¿sabes qué? Por ejemplo, el comercial del Pue Matón salió de nuestras redes, güey, ¿sabes? Sí, sí. O sea, hicimos algo que se hizo viral con el Pue Matón con mi hija y el Pue Matón me dice, vamos a meterlo a los medios tradicionales para que funcione. Y ha sido un éxito, ¿sabes? Pero lo están combinando. Exacto, y fue al revés, salió de redes hacia los medios tradicionales. Claro, claro, sí, definitivamente echen ahí un pellizquito, aunque sea. Sí, claro. Y va a jalar muy bien. Mucho mejor que si fuera gratis. Sí, sí, sí. Perdóname, ¿qué estabas diciendo, amigo? No me acuerdo qué estábamos contando, la verdad. No, bueno, última pregunta, última pregunta. Antes de que, ¿cuánto llevamos, amigo? Una hora de la vida. ¡Ala! Bueno, última pregunta. Dice, Bato, ¿cómo le haces para que tu expareja no se enoje cuando tu, no, bueno, es su esposa, pusieron que es tu novia, cuando tu esposa, su novia, se tome fotos y abrace y bese a tu hija? Está, está cañón, está cañón. Ah, cañón. Está interesante la pregunta. Tiene que ver con lo que platicábamos. Ajá, creo que nunca le he preguntado como tal de que, oye, ¿te gusta que se tome fotos? La neta, nunca dio opción porque, pues, o sea, Sofía era parte de la familia, ¿sabes? O sea, y aparte, Sofía siempre ha sido súper respetuosa. La neta, nunca, creo que también eso ha influido. Porque, por ejemplo, Sofía primero se ganó a Blanchel, después se ganó la confianza de Blanca y ahora sí publicó algo. Y el primer video que publica Sofía se hace súper mega viral, es cuando nosotros mostramos a Sofía no como mi novia, sino como una madrastra, la futura madrastra de Blanchel. Eso se hace muy viral, pero el secreto de eso fue el respeto, ¿sabes? O sea, que Sofía siempre respetó y Sofía, cuando empezaban a hacerse las especulaciones, ah, bueno, no sabes esto, pero cuando sale Blanchel conmigo a la luz, la gente empieza a decir, él es papá soltero, ella no tiene mamá, de que su mamá murió u otros decían de que la mamá es Sofía, o sea, y hacían muerta Blanca, o sea, y decían que Blanca estaba muerta, ¿sabes? O sea, su mamá murió en un accidente, yo los conozco, la gente que dice cosas así, viene un día, entonces Sofía también sale a la luz a decir, a ver, ella no es mi hija, ella tiene su mamá, yo solamente soy la novia del papá, ojalá un día pueda ser su madrastra y esta es persona, ¿sabes? Entonces creo que eso también influye mucho en que ella siempre respetó y siempre ha sabido el lugar que tiene, o sea, no es su mamá, ella siempre lo ha sabido y nunca intenta tomar decisiones de mamá, nunca intenta hacer nada, entonces como que Blanca también es muy madura, al igual que Sofía como que dice, pues bueno, la quiere, ya hacen videos juntos, pues X, dale, toma las fotos, pero al principio sí como que le movió tantito a Blanca, pero pues también el chavo que andaba con ella, que era con el cuate con el que ya le había andado y él había dado anillo y todo, él también subía fotos, ¿sabes? Entonces yo me esperaba que ellos subieran una foto para yo salir, o sea, cuando él subía Pues sí, pero él tenía dos likes, tú tenías 35 mil, güey, o sea, güey, la foto estaba en la red, o sea, fue eso, fue eso, creo que ha sido la madurez, perfecto, ya estás amigo, ¿qué sigue, qué sigue para tu familia? ¿qué viene en este 2021, 2022? Pues, creo que el concentrarme ya definitivamente en las redes sociales, eso es fundamental, vienen muchos viajes que tenemos que hacer, viene mucho amor, creo que, pues terminar de hacer nuestras cosas de comprar lo que necesitamos, vienen emprendimientos, ya van a salir nuestras marcas que ya llevamos trabajando, todo, o sea, por eso ya, espero ya no haya pandemia, para que todo jale, yo me acuerdo mucho de un video que haces con cara de payaso, que renuncié a la tele para dedicarme a mis salones de fiestas, sacas, tú crees como payaso, güey, entonces, no hemos sacado nuestras marcas, porque quiero que, así quedamos, así quedamos todos, güey, o sea, dije, con madre, ya, venga, cero televisión, me voy a dedicar a mis proyectos y de repente, pum, pandemia, todo cerrado, todo cerrado, y yo, ¿por qué renuncié? Y por eso, la neta, me he mantenido, o sea, en los medios, porque digo, ahorita, ¿para qué me sale ahorita? O sea, no puedo viajar, o sea, o no con tanta frecuencia, la neta, sí me tratan, me tratan chido de que cuando ocupo faltar. A menos de que te vacunes, ya pudieras ir. Pero la banda es bien hater. ¿Por qué? Viajas, sales a la esquina y, eh, ¿por qué es el listo? ¿Y está mal listo? ¿Y ve cómo le estás agarrando la mano? ¿Está mal? No, pero ya se están relajando, bueno, mis haters, mis haters ya se están relajando un poco. Fíjate, ahorita sí, bien lo dices, tengo menos hate que antes, como que ya se están, ya salieron a respirar, pero como quiera hay banda que viajan y están, y pues la verdadera, la neta, pues está cuando te llevan a otras partes. ya sé, yo no sé cómo a Luisito Comunica no le tiran hate, o sea, se la paso viajando a todos lados. Es que a ese vato le tiran hate por otras cosas. Sí, ya sé, sí, lo tienes razón. Pero bueno, ese es otro tema. Sí, es otro tema, que esa cosa parte. Amigo, gracias por venir. No, hombre, hasta a ti por la invitación. Gracias a todos ustedes por ver este video de La Cosecha. Sigan a mi amigo El Javetas en Instagram, en YouTube, en TikTok, bueno, pues de TikTok, síganme a mí mejor. pero bueno, gracias por venir. Espero que hagamos cosas juntos pronto. Aquí está el primer crossover. Ah, bueno, el segundo, el segundo. Sí, porque ya nos juntamos en tu evento y en multimedia. Ya nos hemos juntado varias veces. Sí, varias veces, varias veces. Pero deberíamos hacer un video para YouTube. Vamos a hacer un video crossover Luciana Blanchel. Blanchel, es correcto. Así es. Oye, también Mariano y Abril. Sí, ya que crees que un poquito más Abril. Sí, sí, ya que está más despiertillo. Sí, sí, sí. Ya estás amigo. Gracias por venir. No, gracias a ti por la invitación. Y gracias a todos ustedes por ver este nuevo video de La Cosecha. Suscríbanse, activen la campanita para que ustedes se enteren luego cuando subimos video. Y gracias por ver todos mis videos de La Cosecha con invitados especiales. Y también dejen aquí abajo a quien quieren que invitemos. A lo mejor invitamos a Sofi después. Ah, sería buenísimo. Para que nos cuente la otra versión. Ella trae versiones bien distintas. La verdad. Ok, la invitamos despuesillo. Sí, después. Ya que te he regañado por toda la sopa que soltaste hoy. Sí, ya les hice. Gracias amigos, gracias amigos Jabetas. Y gracias a todos ustedes. Y gracias al equipo de Transformarte que como siempre se lucen. Síganlo, síganlo en su canal de YouTube. Y también en esta ocasión voy a dejar algunos videos como recomendación de ligas aquí en la caja de descripción. De todo lo que están haciendo mis amigos de Transformarte para que ustedes vayan a seguirlos a sus canales de YouTube. Porque hay varios blogs y podcasts hermanos de Transformarte aquí hermanos de la cosecha que quiero que los vean para que ustedes se la pasen chido. En esas veces que están lavando trastas y están escuchando algo. Gracias amigos, nos vemos. Esto fue La Cosecha. Y si el video te gustó, gustó y suscríbete y la manita pa' arriba. Y si el video te gustó, gustó y suscríbete y la manita pa' arriba. ¡Gracias!